Mi nombre es Yanko Blumen Antivilo, tengo 32 años de vida, soy el nuevo alcalde de la Comuna de Navidad. La verdad que llego a este proceso no solo por mi historia como concejal durante los cuatro años previos, sino que también por un trabajo social que vengo desarrollando desde el único liceo que tiene la Comuna de Navidad, desde ahí con un montón de jóvenes empezamos a generar actividades de corte social, apoyo a adultos mayores, apoyo a la infancia. Y por esas cosas de la vida, siendo geógrafo, estando titulado, logré decantar una elección como concejal y bueno, después de ese trabajo terminamos siendo el nuevo alcalde de la Comuna de Navidad y muy felices por aquello. Sí, mira, nosotros tenemos tres objetivos clave para poder transformar la Comuna de Navidad. El primero es partir por casa, la modernización institucional, que creemos que se está pidiendo a grito, se necesita fortalecer todo lo que se genera desde este edificio municipal, desde las directrices hasta la implementación de tecnología y empoderar, por supuesto, a los funcionarios para que se pongan la camiseta por su comuna. El segundo objetivo tiene que ver con diversificar la matriz productiva, desde nuestras políticas públicas, la articulación con los otros organismos estatales, ser capaces de darle fuerza a todas las actividades productivas preponderantes, como son el turismo, como la pesca y recolección de orillas, como es también la agricultura. Y el tercer objetivo tiene que ver con desarrollar también la matriz social. Acá tenemos un montón de carencias que no han sido resueltas desde problemas derivados de la conectividad, como también de los problemas que tienen los ciudadanos en sus hogares. Hay muchos vecinos que todavía viven en mediagua el terremoto del 85, con pisos de tierra que no tienen electricidad, ni siquiera agua potable. Entonces, en esas tres facetas nos queremos desarrollar durante estos cuatro años, pero también tratar de sentar las bases para el desarrollo de la comuna hacia el año 2036, que es el centenario de Navidad. Así que estamos pensando no solo en estos cuatro años, sino que también planificar hacia el futuro. Hoy en día, por temas logísticos, estamos siendo parte de la red de salud de la región de Ojiín, que es lógico, Santa Cruz, San Fernando, Rancagua, pero lamentablemente no nos han entregado las garantías para que nuestros pacientes puedan tener atención de salud y calidad y que no tengan ni siquiera transporte. Somos nosotros el municipio que tenemos que ser capaces de subvencionar ciertos furgones que lamentablemente nos están generando una solución concreta para los ciudadanos y creemos que mientras no existan esas garantías, tenemos que regresar a este convenio histórico que hemos tenido con la quinta región. ¿Por qué? Porque vamos a reducir los tiempos, porque tenemos conectividad cada dos horas con San Antonio, con medio de transporte, pero además tenemos la red familiar con San Antonio. Nosotros históricamente tenemos una mutación de campo ciudadano como en los 60, que permite que todos los ciudadanos de la Comuna de Navidad tengan algún familiar en San Antonio. Entonces creemos que es clave y son acciones junto con otras que nos van a permitir también dar más eficiencia y eficacia al rol que tenemos en la atención primaria de salud para ser los más resolutivos, tanto lo que generaba el CEFAM como también lo que tiene que generar el Ministerio de Salud con sus hospitales. Siempre lo manifesté en los consejos municipales que el desafío de la educación es el desafío más complejo y tiene municipios, porque requiere de metas a largo plazo, porque requiere una planificación exhaustiva de buenos profesionales y porque además requiere también el rol de la comunidad educativa, no solo de la gente que está generando educación, sino que también de los padres. Nosotros estamos tomando un desafío que es súper complejo, porque hoy día tenemos una dirección de educación que, tenemos que decirlo públicamente, tiene un montón de forados, de hecho no tenemos ni siquiera un contador, estamos tratando de rearmar el equipo, rearmar la dirección para que cumpla con los elementos legales y recién ahí con eso empezar a trabajar con la comunidad educativa y ir tratando de buscar educación de calidad. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? Que probablemente la educación comunal le queda un año, dos años a más con la de municipalización. Entonces es un desafío bastante complejo, pero la clave, para tampoco generar expectativas supremas, es que el tiempo que nos quede lo vamos a tratar de generar con políticas públicas, dialogadas con la comunidad y por supuesto con los profesores, asistentes y para docentes, que eso yo creo que es lo medular para sacar adelante dentro del tiempo que nos va quedando. Creemos efectivamente que el turismo es una faceta productiva esencial, así como es la pesca y recolección de orillas, como es la agricultura a nivel comunal y la forma que lo vamos a atacar yo creo que es súper potente. Favorablemente a la administración anterior nos delegan una dirección genérica que no le habían dado ningún sentido. Nosotros dijimos vamos a empoderar la faceta productiva y en esta dirección genérica le vamos a entregar las funciones de fomento productivo para por medio de una dirección, no parte de IDECO como se hace en los otros municipios, poder darle fuerza a la faceta productiva, este director pueda tener todas estas áreas como lo son el turismo, como lo son el borde costero y como lo son la agricultura junto con otra y en base a eso generar políticas públicas, o sea poner en primera fila desde la planificación municipal a una dirección que se haga cargo de estos elementos, además ya estamos en contacto con los diferentes sindicatos, los presidentes de las cámaras de turismo para lanzar una mesa de trabajo en conjunto y prepararnos lisa y llanamente para lo que viene en este periodo estival que estoy seguro que va a llegar mucho turista entendiendo las dinámicas que tiene el gobierno para abrir la frontera y que tenemos que estar preparados porque habitualmente acá se planificaba el verano en diciembre y sabemos que eso no corresponde. Así que el diálogo, la planificación, entregar más presupuesto para que esta faceta productiva que era el segundo objetivo que les contaba al principio pueda tener el auge y la fuerza y genere desarrollo no solo hacia el emprendimiento del borde costero sino que también hacia el interior de la comuna en donde tenemos mucho que mostrar pero que hoy día no está visibilizado. Solamente para acuñar y que lo podemos dialogar de repente en otra instancia tenemos un tremendo potencial astronómico, tenemos un tremendo potencial paleontológico, tenemos un tremendo potencial en el río Rapel que hoy día no está siendo tema a nivel turístico porque el granau que está haciendo matanza, las brisas, la boca o puertecillo pero eso también se puede mejorar desde la planificación. Más que nada dar un llamado a agradecimiento a todos los ciudadanos y ciudadanas de la comuna de Navidad y hacer un llamado también a los actores de otras comunas por supuesto ojalá a la provincia o todo el borde costero de que tenemos que ser capaces de sentarnos a planificar lo que está sucediendo en nuestro borde costero está teniendo mucho interés, mucho auge y esto ha generado un crecimiento explosivo en población, venta de suelos, especulación inmobiliaria y creo que los municipios hoy día más que nunca se tienen que asociar y empezar a hacer frente por medio de las políticas públicas para que no se termine transformando nuestro borde costero, sobre todo en O'Higgins en una comuna más o en un borde costero más del litoral. Ya vemos lo que pasó en la quinta región que es precioso, increíble, pero que como no fue planificado, hoy día reventó. ¿Queremos eso realmente para nuestro borde costero de O'Higgins? Yo creo que no. Entonces es importante planificar y ese llamado va para todos, no solo para los alcaldes sino que también para todos los ciudadanos que realmente quieren planificar esto.